Pues no muy bien porque la verdad donde vivimos es muy bajo de recursos de que haya internet y todo eso, de medios de comunicación porque todo está muy retirado, de estar en línea en internet y todo eso. ¿Y cómo le hiciste para terminar este ciclo escolar que pasó? Pues acudía a las casas de mis vecinos donde estaban, donde sí tenían televisión y ahí veía lo que transmitían y pues conseguí internet como podía para mandar mis trabajos y que me llegaran. Pues por una parte sí porque así tú estás más tranquilo solo preparándote, pero por otra parte no porque también hay menos comunicación y no puedes hacer las mismas preguntas que las puedes hacer en clase. Más bien mandaban los trabajos como en un mensaje y ya de ahí yo los sacaba y los hacía con mis libros. Saqué buenas calificaciones. Por mensaje de la maestra en el WhatsApp y pues sí, por internet. Un poquito para ti sería mejor que volvieran a las clases normales porque sí un poquito se le dificultó a él. ¿Aprendiste? No sé. Sí. ¿Te gustaría? ¿No extrañas a tus compañeros de clase? Sí. También.